¡Hasta de hoy! ¡Opa! ¡Pura Sabotura! ¡Re! ¡Yo! Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado porque tiene bien afilada la suela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Señor Con el gallo mojado Con el gallo mojado Así lo dijo en Cuba Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Ya cuando llegara en su casa se pone de más contenta Me abrazaba y me besaba Me decía mira compadre yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado 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 Cuando el ayer no cayó, pero que gacho grande tiene manera Lo mantiene cerrado porque tiene bien afilada la escuela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa siempre la encuentro con el gallo mojado Soy gallo mojado, claro, soy gallo mojado Soy gallo mojado, 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 yo cuando llego a su casa se pone lo más contenta Me abrazaba y me besaba, me decía mira compadre yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a cegar Yo gusto mamela si quieres que te lo seque yo te lo voy a cegar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar Quieres que te lo acariciar Y como dice a mi chico bonita Jajajaj ¡Viva Correón! ¡Memo Rodón! ¡Ay! ¡Juy! ¡Jay! ¡Aven! ¡Con el gallo mojado! ¡Con el gallo mojado! ¡Sí señor! ¡Con el gallo mojado! ¡Así lo dijo el Puma! ¡Con el gallo mojado! ¡Claro hombre! ¡Con el gallo mojado! ¡Viva Correón! ¡Viva Correón! Y ese es el sabor De ese perrentón Y su saxofondedor ¡Ay! ¡Un chuchuchul! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Eso! Ahí quedó pues el tema y las palmitas son fuertes para los novios ¡Fuertes las palmas!